Che, presidenta, de parte de la oposición, la importancia que tiene el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, sin embargo, desde que saben que a nosotros nos falta un solo voto para tener mayoría calificada, han sido semanas, no hoy, han sido semanas de chantaje, de presiones, de caprichos, de redacciones, todo el día de hoy han estado cambiándole una coma, una letra, una palabra, se les ha accedido en todo, ya no hay manera de seguirles dando gusto. Yo digo que se someta a votación el dictamen, si lo quiere votar la oposición, sabiendo que está de por medio la aprobación de las leyes comprometidas en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, será responsabilidad de ellos si no se reúne la mayoría calificada. Nosotros estamos aquí, estamos completos, somos responsables, tenemos claridad de lo que se vota. Adelante, presidenta. Gracias. Gracias.